Pregunta que siempre yo como persona que sé griego al menos intermediate Greek, griego intermedio, pero la pregunta es que siempre la gente usa el strong y la pregunta es ¿sabe griego la persona que usa un strong hermano? Y usted yo creo que usted en su experiencia también se ha topado con este problema. Pues la ventaja de strong está en el vocabulario más que todo, no la gramática. Strong sirve como estudio de términos, más que todo. A ver, mi compu, ¿pueden verme? Sí, yo lo veo, yo lo veo. Lo veo y lo oigo, no hay problema. Caramba, ok. Perdí mi... Ok, estoy bien. Porque para estudiar términos y estar seguro que los términos son de texto hebreo, texto griego, strong tiene los números. Por eso los números sirven bien para estar seguro dentro de ciertos programas. Por ejemplo, un programa gratis se llama E-Sword o E-Sword. E-Sword es una herramienta, un programa para la compu que es totalmente gratis y tiene mucho español. Y el sistema de concordancia, la concordancia para griego, hebreo, es el uso de los números de strong. Por eso, sin costo, es totalmente legal, sin problema. Y es una herramienta que yo muestro a los pastores especialmente. Yo doy de vez en cuando conferencias con pastores que no tienen muchos recursos para cómo usar ese E-Sword y para hacer búsquedas de términos, como concordancia. Y la concordancia usa esos números. Ahora, como léxico, no tanto, simplemente porque... Y mucha gente le dice léxico a strong, y yo siempre digo, strong no es un léxico. No, diccionario simple. Es como un diccionario, pero no es realmente... No es diccionario simple, nada más. No es un buen léxico. No, entonces... Ores léxicos. Sí, una cosa que yo les digo, no se compara a B-DAG en inglés o en alemán. Y que lo acaban de sacar en chino. Pero en español no parece. Sí, no, ahora hablamos de libros baratos, pero realmente el mejor léxico completo que tenemos es una traducción de Bals, Bals Schneider, algo así, que era un léxico alemán de dos tomos traducido a español. Pero es casi imposible comprar. Por el precio. Por eso existe PDF en español, casi... La razón es por el... Porque no hay... Es difícil comprar, sumamente difícil comprar, como léxico. Tenemos... Es el mejor léxico que tenemos. Es porque el otro era de los bautistas que se llama Tugui, pero no es muy bien, no es muy buen. Por eso llenó el vacío para nosotros el léxico de Bals, Bals y Schneider. Como y complemento es Tugui. Son los léxicos que nos ayudan bastante. Porque de Strong es más o menos diccionario. Hay un pequeñísimo que se llama también por Parker, ¿se acuerda? Un pequeño por Casa Bautista. Parker, pero es bien pequeño. Sí. Y peor es la traducción de Vine. Vine era así un erudito, así mucho, que enfatizó demasiado etimología. Sí. Y daña mucho el uso de los términos bien, por eso... Qué bueno que lo dice, hermano. Qué bueno, porque recuerda que Mounds ha sacado el nuevo, el que reemplaza a Vine. Pero no existe en español tampoco. Sí, no es que... Sí, eso es el problema con los léxicos. Sí. Pero en español. Pero porque no tenemos nada igual como Bauer, Arte y Gingrich. Eso no tenemos. Pero sí tenemos el léxico teológico de Bals. Que eso está bien. Voy a poner los links. Si encuentro links para ese libro en Amazon o en cualquier otro lado, lo voy a poner abajo en la descripción del video. Porque este video lo voy a cortar en partes. Entonces, esta parte la voy a cortar y voy a poner los links a los que usted ha mencionado. Y también a los que no son tan buenos como Taggy. Taggy también yo lo he usado y cuando lo empecé a usar no me gustó. Porque yo estoy acostumbrado a usar a Mounds. Y Mounds es más completo que Taggy. ¡Gracias!